El desperdicio de alimentos es uno de los asuntos más sangrantes, bueno, uno de los más sangrantes que tenemos encima de la mesa y en nuestros contenedores de basura. Ha sido tratado en este Parlamento a lo largo de los años, pero parece que no hemos avanzado especialmente. Hablamos de alimentos y hablamos de una gestión eficiente de los mismos. Y a día de hoy se siguen tirando cientos y cientos de kilos de comida en buen estado a la basura. En los momentos que estamos viviendo con las imágenes de la primera ola de la pandemia, de la gente haciendo cola en los comedores sociales o haciendo cola para recoger una bolsa con alimentos, estamos ya en la segunda ola. Vemos que cada vez la situación se pone peor. Vemos que hay muchos niños y niñas que no tienen cubierto su derecho a una alimentación suficiente en calidad y en cantidad. La mayor parte del despilfarro se produce en los hogares. Los datos que aportaba el ICA decían que hay un porcentaje grande, una tercera parte de lo que se desperdicia, que viene de la hostelería, restauración y catering. Cuando les pedíamos a su gobierno qué pasaba, que no entendíamos qué estaba pasando, nos decían que no tenían competencias. No entendemos porque la mayoría de las empresas de catering que trabajan en la restauración colectiva pública son licitaciones que se hacen desde lo público, desde el gobierno vasco. Es coherente, además de justo, que desde el gobierno exijan a otros, por ejemplo, campañas contra el desperdicio de alimentos, pero no se apliquen a sí mismo la obligación de reducirlo. Y es que la cantidad de alimentos que terminan en la basura, sobre todo de este sector, es difícilmente excusable. Por todo ello, le preguntamos, señora consejera, qué medidas concretas y prácticas están implementando a día de hoy para que la restauración colectiva reduzca el desperdicio de alimentos y la comida que pueda llegar a colectivos y personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos en marcha una guía orientativa que permita la donación. Nos parece tremendamente injusto e irresponsable que se siga tirando comida elaborada y pagada con dinero público y no se tomen medidas concretas y efectivas para evitarlo.